bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo subir una tarea a través del celular por classroom bien si ya lo tenéis instalado y obviamente abierto vas a abrirlo como lo estoy haciendo acá yo fíjate que todo te figura con una pequeña con unas tarjetitas todas estas clases a la cual vos estás suscripto entonces vas a presionar por ejemplo acá vas a ir a trabajos fíjate que voy a hacer clic en el botón de abajo en el medio debajo del centro voy a ver el trabajo que dice presentación de la clase que habla que es el último así tenés todos los archivos que hemos estado viendo en clases que son mucho muy importantes bien y bueno acá si yo quiero subir algo desde el celular mueva hacia arriba a veces este cosito que está acá ña 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 bueno lo mueves hacia arriba acá yo voy a poner anular entrega porque ya había hecho esto de anular entrega en la clase en vivo pero vos te debería figurar esto como entrega bien entregar solito entonces yo por ejemplo acá voy a presionar bueno agregar archivo adjunto además y fíjate que voy a tomar una foto para la clase de buena de la gente que tenga que presentar carpeta o lo que sea saco una foto y fíjate que me va a dar la opción de agarrar y corregir a la foto o no si esa es la foto yo lo doy a aceptar y listo y se va a adjuntar ok este ahora por ejemplo si tuvieras que hacer algo más digital como por ejemplo presentar algo en excel puedes hacerlo de la siguiente manera yo fíjate voy a ir a excel acá que lo tengo acá solito aislado y por ejemplo voy a abrir algún documento x y tienes la opción de hacerle la captura y después subirla la imagen o directamente guardar eso que estés haciendo en tu dispositivo y después compartirlo bueno me está demorando un toque en abrir excel no pasa nada es normal por ahí a veces se instalan actualizaciones o lo que fuese fíjate que por ejemplo acá tengo no sé este trabajo que se llama y va bien entonces yo acá voy a mostrar el iva que era un ejercicio que hicimos en clase y por ejemplo voy a hacer clic acá en estos puntitos y voy a poner guardar como y fíjate que lo voy a guardar en este dispositivo en la carpeta documentos y ahí le voy a llamar y va y le voy a poner el número 2 para que se distinga 1 2 3 bueno en este el caso del que necesitas hacerlo a través del celular no esté también tener la opción de hacer una captura de última si es para necesitas hacerlo por la consigna x que yo te haya dado bien entonces agarras y te vas de vuelta a classroom y le das a agregar archivo y vamos a darle subir archivo y fíjate que acá te muestra las aplicaciones más recientes que has bajado entre esa perdón los archivos más recientes que tengas entre esas fíjate que estaba la captura de pantalla que yo acabo de hacer con el trabajo de excel que se acaba de juntar voy a darle a agregar archivo porque a veces necesitas subir el archivo original para que yo compruebe de que bueno no te pasó ninguna foto algún compañero lo doy a subir archivo y fíjate que acá arribita lo puedes filtrar documentos le das ahí a documentos y te va a mostrar todo lo que es documento y fíjate que está el archivo iba 232 de excel lo doy le doy clic y listo y en algunos casos por ejemplo la consigna te va a precisar que vos grabes un vídeo por ejemplo ya estos son para cursos de inglés en el cual vos te presentes en inglés obviamente y acá por ejemplo se ve a dar algar adjunto y fíjate que te da la opción de grabar un vídeo no sé si me va a dejar el grabar el vídeo acá pero puede agarrar ese le doy lo paro ven y lo voy a pasar y ahí también estoy adjuntando un vídeo digamos que acabo de hacer con el celular bueno esto no esto de grabar vídeos para entregar un vídeo por la pc no es tan fácil porque bueno todas las veces vienen sin webcam o vienen con una webcam de horrible calidad entonces tienes que usar una plataforma intermediaria o sea ponerle sac te grabas con tu celular o sacas una foto y después a esa foto la subís a google drive o la usa whatsapp web como intermediario para de alguna forma o el cable usb de tu celular lo conecta a la pc y pasarse el archivo de la pc y recién lo subes y por ejemplo estás limitado en espacio o algo no bueno después de que hagas listo los archivos le puedes poner un comentario tipo profe lo amo bla 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 le doy a enviar y finalmente le doy a entregar bien bueno acá yo voy a volver a entregar a usted va a decir entregar solamente porque bueno yo ya hice dos veces con esto eso fue todo por este vídeo está servido por fuera de me gusta compartirlo y los damos a todos un abrazo y canta